Amigos, este es el bonus musical de Zona Backline Mi nombre es Raúl Rueda Sígueme en mis redes sociales Y pues a ver que les parece esto Entendí, espero que les guste Y ese tiempo sin saber Lo que nunca quería entender Y hasta que te conocí Y entendí que eras para mí Fue el tiempo de pensar Que tú podrías estar Y en el centro de toda tensión Lo decía de mi corazón Cuando yo a ti te miré Y entendí que eras el ser Que con solo respirar Yo llegaré a amar Y entendí que el amor Y entendí que la razón Y entendí que eres la fuente De mis miras y ojos Y entendí que el amor Y entendí que el corazón Y entendí que nada es más fuerte Como ese gran amor Y cuando yo a ti te miré Y entendí que eras el ser Que con solo respirar Yo llegaré a amar Y hoy quizás suelte a mí Y respiro para ti Y hoy que puedo imaginar Que tú estarás aquí Y entendí que el amor Y entendí que la razón Y entendí que eres la fuente De mi inspiración Y entendí que el amor Y entendí que el corazón Y entendí que no es más suerte Como ese gran amor Y entendí que el 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 amor